La radio que te gusta, Radio Unión, 107.9. Buenas, buenas para todos, soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles, en una producción para Radio Unión, 107.9, Radio de Murcia, con una muy variada programación para consultar, para disfrutar, y sobre todo a través de las apps, de las aplicaciones que nos presenta Radio Unión, para que podamos ir por la calle y disfrutar de toda esa programación que tanto nos gusta escuchar, pero por nuestro móvil. Podemos descargarlas de la Apple Store, si tenemos iPhone, o podemos también descargarla del repositorio de Android, del Play Store. Y bueno, así estamos hoy y vamos a charlar hoy con alguien muy, muy especial. Voy a comentar un poquito una referencia antes de presentarlo. y se trata de Juan Luis Merino Linares. Desde el principio de los años 80, él se interesó por las vías de autodescubrimiento, que apuntan al arte de vivir el presente, de conocerse a sí mismo, de escucharse, un camino de comprensión y de aceptación. También le ayudaron maestros como, por ejemplo, Consuelo Martín, Antonio Blair, Antonio Blair y Fontcuberta, Jean Klein y Krishnamurti. También conoció directamente a Consuelo Martín en 1984 y durante unos siete años participó y colaboró con sus actividades, lo que supuso para él la más bella entrada en la vía directa de la no dualidad. Así que ya vemos por dónde van los tiros hoy. La no dualidad. En 1993 comenzó el estudio y práctica de un curso de milagros. Conoció a Rosa María Winn, traductora oficial del curso de milagros al castellano, con quien mantuvo durante siete años una estrecha colaboración en sus seminarios por España. Es profesor de Tai Chi, titulado en 1987. Actualmente vive en Alicante e imparte clases de Tai Chi y gimnasia suave a personas mayores. Organiza talleres y convivencias en casas rurales, en los entornos más bellos y tranquilos. En los últimos años viene utilizando las enseñanzas de El Poder de la Hora, de Cartol, Un Curso de Milagros, Amar lo que es, de Byron Katie, La Vía sin Cabeza, de Douglas Harding, como no, que son de una gran eficacia a la hora de transformar nuestra vida. Así que, bueno, Juan Luis Merino Linares es quien nos acompaña hoy. Sí, estás hablando entonces de un trabajo sobre la personalidad también, porque cuando tú hablas de primero situarte en este ser que te propuso Krishnamurti, en lo que es, pero por otro lado tu mirada estaba focalizada en, oh mira, estoy creando expectativas, empezaste a mirar los detalles de eso, de esa maquinaria. En aquel tiempo y con Krishnamurti, más, Krishnamurti no habla de que veas tu ser, ni de que, él más bien habla de que seas indirectamente, por supuesto yo vi que la atención a la que estaba diciendo Krishnamurti, que era la clave de todo, él da una frase que me gustaba mucho en aquel tiempo, que era, el primer paso es el último paso, un koan, un koan, efectivamente, el primer paso es observar, es ser atención, el último paso es que eres consciencia, que es observación, que es atención, son diferentes palabras, palabras de la consciencia, en ese sentido, ¿no? Pero, él lo que hablaba era de, o sea, digamos, salir del engaño. Krishnamurti, quizá una de las cosas que más me atrajo es también, como que yo sentía que me había engañado de alguna manera cuando era marxista, porque después vi que eso era un rollo, o que me había engañado cuando era existencialista, que después era un rollo, que me había engañado con la droga, en fin, y veía que, y además eso veía, que engañarse es lo más fácil del mundo, que creemos en Dios porque, y preferimos a veces un engaño lindo, porque no sabemos lidiar con nuestra humanidad, con nuestro sufrimiento, con nuestra insuficiencia, ¿no? Entonces, pues, con Krishnamurti todavía, pero, entonces era estar atento al autoengaño, entonces, y, y aunque, bueno, ya mi pareja, ya cuando, esta pareja, es en el 2002, en el 2003, cuando empecé a vivir con ella, ahora ya llevamos, pues eso, 18 años, acabamos, acaba de hacer que nos conocimos en septiembre, 18 años, ya es mayor de edad mi pareja, ya cumplido, y, 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 sí, siempre me hablo, no sé, con Krishnamurti, con las enseñanzas que después vinieron, en esa época la que me estaba pegando era el curso de milagros, pues, pues, sí, o sea, esto de, de no engañarme, esto de, de, de cuestionarme, esto de, de ver en qué ando, todo esto ha sido muy importante para, para mí, si quieres, es un proceso psicológico, sí, sí, y, y tiene que ver con, no sé, con la mente, con mi persona, pues, es verdad que, que seguramente es muy importante, muy importante poder ver, ver todo lo que no soy, entre comillas, todo lo que me creía que yo era, que en realidad son, eso son mis roles, mis condicionamientos, mis creencias, cuando te crees que no tienes, yo ya estoy libre de creencias, yo ya no tengo, yo ya las ideas, no, yo ya, y surge cualquier tema y ves todas las ideas que tienes al respecto de eso, ¿no? Pero, igual, en algún sentido, no te bastó, tú dijiste, por un lado, llegué, Prisamurti, me da, me abre la mente, pero por otro lado, por otro lado, todavía hay más. Esto es, entonces, yo ahí, pero, o sea, yo llego, mira, en una época, que me ha pasado después, también me pasó otra vez, yo conocía ya, llevaba ya, no sé, igual, mira, en el 93, pues, casi 12 años, que conocía a Prisamurti, había conocido a Jan Klein, con Consuelo Martín, que no sé, ¿te conoces? ¿Te suena Consuelo Martín? Sí, 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 Consuelo Martín, que todavía está dando sus enseñanzas. Esta mujer, no sé si conociste la revista que editaba ella, Sí, 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 la he visto. Mi beca, ¿verdad? Me vas a poner, me suena un poquito de Consuelo. Sí, porque tengo una alumna muy querida, de yoga, que es muy, muy afecta a Consuelo. A Consuelo Martín, muy linda, pues, nada, sí, fuimos ahí amigos, y estuvimos ahí en una relación bastante estrecha, es muy, muy linda su, vamos, fíjate, fue una mujer que ahí, yo qué sé, en los años 60, pues, hizo una tesis doctoral sobre el Vedanta Advaita en la universidad, no sé si fue en la autónoma o en la conclutense de aquí de Madrid, ¿no? Consuelo Martín. Y, sí, me... Vamos a volver aquí porque aparecen otras imágenes ya. Ahí la tenemos. Aquí está Consuelo Martín, sí. Sí, muy, sí, pues ahí lo comento que fue, se sumió entrada en la vía directa y me da un... Fue muchísima gratitud a todos estos maestros, Consuelo Martín, pero yo estaba en el año 92, 91, que conocía el Vedanta Advaita, la no dualidad, a Krishnamurti, a Consuelo Martín, y me sentía, ya era profesor de Tai Chi, y me sentía insatisfecho e infeliz. Esta era mi verdad. La paradoja. La paradoja. Y esto, pues, ocurrió. Bueno, entonces, en ese momento, en ese contexto, en el 93, pues, esto que ya estás un poco ahí, que conoces un poco toda la espiritualidad, que ya no eres de estos, además, como ya no eres muy buscador, pues, entonces, ya no vas a cursos, ni vas a cosas, pero te llega en el buzón, una cosa, el poder de decidir un curso de milagros, Rosa María. Y un amigo, llamándome por teléfono, un buen amigo, dándome la palma, tío, tú tienes que ir a ese curso, y tal. Pues, pues, fui. Otra transformación, de nuevo. Curso de milagros. Y, generalmente, fue Rosa María Huynh, la que el primer curso que lo hice fue con ella. No sé si igual también nos presentas un curso de milagros. Bueno, eso de cartas de sabiduría ya sería algún libro. En base, este es el curso de milagros. Hay el pequeñito texto, libro de ejercicios y manual para el maestro. Y abajo, la editorial Fundación para la Paz Interior. En fin, este es como una especie de Biblia, de cuántas, de, no sé, mil y pico páginas. Sí, sí, en realidad, hasta el formato físico, con su tapa dura y todo, recuerda mucho a la Biblia, sí. Es como una Biblia y, bueno, pues, su propia autora, vamos, el propio libro te dice que, ¿quién lo escribe? Bueno, pues, la que recibió el material es una tal Helen Schutman, pero quien dice que es el que está dictándolo es Jesús, el maestro Jesús. ¿Es verdad que ella murió enseguida de haberlo escrito o canalizado? Helen, ah, pues, esto no lo tengo tan, yo no creo que muriese tan pronto, no, no, yo creo que estuvo, no sé cuántos años, y no sé cuándo, no tengo claro cuándo murió, porque estás hablando de Helen, porque después está la traductora de este libro del inglés al castellano, que es Rosa María Wyn, que esta mujer sí que, que es a la que, bueno, conocí eso, ese es un 8 de mayo, lo sé, del 1993, cuando acababa de editarse este curso de esta forma en castellano en España. y que esta mujer, la traductora, también, entonces, ha estado haciendo muchos años, cursos, y también, es también ha muerto hace poquito, Rosa María de Wyn. Bueno, pues, también, de pronto, no lo sé, el curso, pues, me transformó, entonces, yo creo que es que hay algo, llámalo como quieras, yo diría que es la inteligencia que mueve todo en este universo, que nos va, esto, aquí está la, en Rosa María Wyn. Y, nada, sí, la verdad es que fue todo el curso de milagros y todo el encuentro con ella y con un grupo de amigos que estuvimos muy, en una relación muy, muy estrecha, casi, casi en convivencia, durante, ahí, bastantes años, siete años, por lo menos, trabajando, estudiando, esta, esta vía, toda una experiencia muy, muy, muy impresionante y de gran gratitud también que tengo. Y, bueno, pues, ya, vamos, amé mucho esta enseñanza, me pegó totalmente, empecé, digamos, porque el curso de milagros es una enseñanza que genera muchos maestros, muchos facilitadores, porque su propia, una de sus enseñanzas es que aprendes lo que enseñas, entonces, que cuanto antes te pongas a enseñar, antes vas a profundizar en el aprendizaje, entonces salen maestros de Dios, como se llama los facilitadores del curso de milagros, salen como rosquillas. Y, bueno, pues, está bien, y yo mismo, pues, fui uno de ellos, y así empecé. Pero, Juan Luis, ¿en qué consiste el curso de milagros? O sea, ¿qué encuentra uno en este libro? Lo primero que diré es que este libro, como Krishnamurti, como que todas las enseñanzas, por algún motivo, es para determinadas personas, para las personas que se sienten afín con ello, para las personas que lo cogen, lo abren, y dicen, ¡guau! Hay personas que incluso sin abrir este libro, que tienen algo, tienen un tipo de, no sé, de qué, que han tenido una experiencia solo sin abrirlo, por ponérselo, por tocarlo, por ponérselo encima de sus piernas antes de abrirlo, y han tenido como una experiencia, mira que sea, especial, digamos, de... Pues, este libro, pues, mira lo que te dice, que su función, se puede decir de dos maneras, es ponerte, pues eso, que descubras tu paz interior, o también te lo dice, que descubras el maestro, el maestro con mayúsculas, que está en todos, que está en ti, tu maestro interior, ¿no? Y es una vía con lenguaje cristiano, yo creo que es una enseñanza digna, yo diría desde otro punto de vista, digna, de conocer, digna, porque es un reto para la mente, yo creo que la mujer que lo escribió, pues era como, en fin, estaba en una universidad de psiquiatría médica, no sé si era exactamente psiquiatra ella, puede ser que sí, entonces, está escrito, todo ese tocho, en un tipo de prosa poética, pentagrama, llámbico, creo que se llama, ¿no? estoy en un museo silámbico, que es la persona humana que más había escrito en ese tipo de prosa, es Shakespeare, no, pues ese libro tiene la chulería de estar escrito, o sea, es algo, es algo fuera de serie, es un fenómeno, en fin, un fenómeno un poco, yo paro un Krishnamurti, una de las cosas que te da Krishnamurti es que te hace muy, como muy, muy sobrio con esto de la espiritualidad, muy poco, o sea, ya no te crees historias, lo que sé, que te cuentan, lo que no puedo constatar, lo que no puede ser observado es un poco como Santo Tomás, lo que no puedo ver por mí mismo como Buda también, ¿no? Krishnamurti es muy Buda también, ¿no? No me lo creo, puede ser, ¿no? Sí, pero vamos, entonces, yo qué sé, de pronto quemé, yo es que conocí el libro antes de esa edición en unas fotocopias que uno de estos del revircin, ¿sabes? con alguna pared, y de alguna manera eran textos que yo cuando los sabría me quedaba, me impresionaban, porque era como que me decía algo completamente diferente a lo que yo había oído y de una manera completamente diferente y si leía un párrafo igual lo que realmente había entendido igual era un renglón, pero como que todo el párrafo me producía una sensación de que aquí hay una verdad, es una cosa rara, porque como sin entenderlo yo podía decir que ahí hay una verdad, pero eso me pasaba las primeras, durante años, leía una página y yo entendía el 5%, el 10%, pero la sensación, en fin, de nuevo, he aquí una enseñanza que viene a mi vida en el momento justo. ¿Eso complementaba lo que habías aprendido con Krishnamurti o contradecía en algo? No, no lo contradecía, de hecho, tuve que, cuando el primer, yo antes, ese día compré el libro, pero eso fue un, era un taller de un día, estábamos allí, igual, yo que sé, 80 personas, en un hotel en Madrid, allí en una sala, y allí esta mujer, Rosa María de Huynh, pues estaba hablando el curso y de pronto, pues, hablaba del Espíritu Santo, yo venía del ateísmo, es verdad que ya con Antonio Blay y con Consuelo Martín ya pude ir viendo que Dios lo podía ver de otra manera, pero lo del Espíritu Santo, además eso, es un ejercicio que la mujer hizo, una dinámica de estas que se hacen en los talleres, en la que tienes que detectar qué es lo que más deseas, qué es lo que más te gustaría, y otra, qué es lo que más te gustaría quitarte del medio, y esas dos cosas tenías que contárselas a una pareja, una dinámica que se hacía con otra persona, ¿no? Al vecino, al compañero, a un compañero, bueno, a alguien de por allí, con una persona, pues eso, decirle qué es lo, y ella después a ti, y después la mujer te sentaba y hacía como una especie de oración, en la que, y ahora, entregarle al Espíritu Santo, eso que más añoras y deseas, como aquello que crees que te está dificultando, entonces yo, entregarle, ¿a quién? Al Espíritu, ¿y eso qué es? Y bueno, yo qué sé, si ya había dicho ella, había leído que era un poco como el intermediario, el Espíritu Santo, entre lo absoluto Dios, y entre estos humanos que hay aquí, pues la atención de Krishnamurti, la atención, era el Espíritu Santo, pues algo así, para poder, pero de todas formas, creo recordar que a pesar de no entender que era eso y de alguna resistencia que podía tener a dirigirme al Espíritu Santo, pues también le entregué las dos cosas de lo que más deseaba, lo que más resistía, y mi cosa, pues también, ya que estoy aquí, pues te entrego el paquete entero, ¿no? Y realmente, pues yo qué sé, en fin, el hecho es que al día siguiente me levanté con un entusiasmo para hacer la primera lección del curso de milagros que uno de los libros de ejercicio son 365 lecciones, para embarcarte un año, digamos, una lección diaria aunque te dice que no tiene por qué ser un año, que puedes estar con una lección más de un día. Es decir, en el momento en que yo lo que tenía era, yo sabía mucho de Krishnamurti, pero estaba infeliz, yo ya lo que quería era una práctica, fíjate, y el curso... ¿Que Krishnamurti no te las daba? Sí, de alguna forma no, incluso ya en creen, ellos así, como eran así tan interesantes ellos, así es decir, una pequeña crítica, ellos no daban métodos y técnicas, porque eso es para llegar a conseguir algo y como todo ya lo tienes, sí, ambición, claro. Entonces, mira, Antonio Blay y el curso de milagros tenían esto en común, especialmente el curso de milagros, que era una enseñanza tan profunda, pero te decía así, el curso de milagros, te frases como esta, te decía, mira, tú no necesitas nada, porque eres el hijo de Dios si lo tienes todo y no tienes ninguna necesidad de nada, pero te has metido en un sueño de tal envergadura que te vamos a tener que dar una lección diaria para que puedas volver a despertar a lo que realmente eres. O sea, digamos, como un hijo pródigo que regresa a casa. Justo, sí, sí, así es. Y entonces, una enseñanza muy profunda, pero que se, digamos, que te daba la mano hasta el nivel más perdido en el que tú podías estar, en el que necesitabas una lección diaria y cambiar. Me gustaba eso. Antonio Blay también lo hacía. Antonio Blay con John Klein parece que tenía muchas discusiones porque John Klein de la vía directa a la nodalidad ningún método, tú ya eres, solo tienes que darte cuenta, solo tienes que ver que todo aparece en tu conciencia y tal y cual. Y entonces, sí, sí, claro que sí, sí, es así, pero hay que preparar la mente, hay que hacer un trabajo sobre el inconsciente, si no, la perfección. Entonces, Blay pues también daba algunas herramientas muy lindas, ¿no?, para reconocer esto. Entonces, pues, nada, el curso de milagros, una enseñanza, diría también que en mi proceso es como que podía venir de una vía como demasiado mental, ¿sabes?, la cauta, yo la vivía en aquella, en fin, siempre, mira, no hay un pensamiento que no tenga su correspondiente sentimiento, diría yo, puede ser muy tenue, pero, ¿es posible tener un pensamiento sin que genere un sentimiento y una reacción corporal? Bueno, pues, puede ser, que si es un muy, algo así, muy superficial o muy conceptos igual, ¿no?, pero estoy seguro de que todo pensamiento produce un sentimiento y produce una reacción corporal, fíjate. Claro, porque Krishnamurti hablaba de que el cerebro se recableaba, se reconstituía, se transmutaba y que nunca más volvía a ser el mismo y que carecías a partir de ahí de memoria, salvo para saber dónde vivías y regresar a tu casa. Sí, justo, sí, todo eso decía. Y tú dices que considerabas que hacía falta bajar a tierra y realmente, como Antonio Blei decía, empezar a trabajar esos aspectos que valía la pena eso. Yo necesité eso, tengo que decir que seguramente no por las enseñanzas de Krishnamurti o de Jean Klein, incluso del curso de milagros, porque después me pasó lo mismo en el curso de milagros para mi sorpresa, sino porque es Juan Luis, pues igual no era el alumno mejor para esas enseñanzas, hizo lo que pudo, aprendió, le apasionó, pero se ve que no tuvo suficiente con eso, porque con el curso de milagros es como que mi corazón realmente se abrió más, ¿no? El aspecto de, si quieres, Bhakti, el Bhakti Yoga, el aspecto de, pues se me despertó realmente con el curso de milagros de una manera muy clara, ¿no? El poder, no sé, la oración ha sido un regalo para mí muy hermoso, la oración. Ahí fue, ahí fue donde le diste la vuelta al retrato de Marx. Bueno, creo que se cayó, mira, Marx se cayó con, quizás podría decir, con mi primera pareja, pero ese podría ser un título. lo cuento brevemente y lo dejamos para no perdernos demasiado. Es como cayó Marx. Si quieres, cítalo. Mira, yo estaba ahí, yo era, mira, con 18 años, yo era responsable de las juventudes comunistas de España, marxistas, leninistas, de, en Madrid, era el, es eso, yo dirigía la sección del metal y del comercio de las J. CLM, las juventudes comunistas de España, marxistas, leninistas. Eras el, el trotski, el trotski español. Sí, no eran, los trotskistas eran, eran otros, también había el PCI, eran trotskistas, pero esto era, era como, eran unos marxistas puristas, pero vamos, casi los seguidores de Mao Zedong y de Ember Hossa, el, el marxista de Albania, en fin, personajes que ahora los veo, y Dios mío, que no sé si era mejor Franco, en fin, era por el estilo, pero, nada, era muy purista y muy radical el marxista, ese grupo era bastante radical en los años 70, entonces, mira, yo que sé, es una cosa curiosa, mis amigos que entramos juntos en la organización, lo fueron dejando y yo no sé por qué, me sorprende, porque soy géminis de signo del todíaco y para un géminis ser tan, tan estable cuando entra en algo es una cosa rara, pero bueno, la astrología no la he estudiado mucho, no, no la he estudiado, el caso es que mis amigos ya la habían dejado y yo seguía ahí de responsable, me tuve que ir de casa, como, en fin, era época de clandestinidad, si me cogía la policía me metía en la calle, era una cosa seria. Por eso te decía, por eso te decía que tu actitud era una actitud apasionada, porque vivías a tope y siempre lo hiciste, aparentemente, lo que cuentas. Pues sí, quizás, a veces sí que lo he visto así, otra vez he tenido la sensación de mí de no haber vivido nada, o sea que esto, de ver la propia biografía de uno, como casi todo, depende de las lentes con las que miran las cosas, pero ciertamente esto es así, ¿no? Y de pronto, pues me eché un obseso, una chica, una pareja y tal, y con esta pareja lo que me pasaba era una cosa misteriosa que a veces me gustaba y a veces no me gustaba y yo no entendía qué era eso, yo no entendía qué era este campo emocional, ¿por qué me pasa esto? Pues si es una mujer, si es muy buena, pero su cuerpo, su cosa, yo qué sé, a veces venía y tenía algo que después, y se me cerraba, mi corazón no me gustaba y me quedaba así un poco raro, ella lo notaba, ¿qué te pasa? No, no, nada, y no, ¿te pasa algo? Y como iba de sincero y de comunicador, era, no, es que no sé, es que hoy no siento que me guste, ella se ponía a llorar triste, yo la veía así con tanta pena, me volvía a gustar, una locura, que no entendía, digo, a mí esto con mis amigos no me pasa, yo no estoy pendiente de si me gustan, de si no me gustan, son mis amigos y los quiero, y bueno, pues me cuestioné lo de la pared, el caso es que yo, con aquí, y el marxismo en el que yo, el responsable, es que no me decía ni pillo de por qué pasaba esto, en mi corazón, el marxismo no me daba ninguna respuesta, si se hablaba del amor bolchevique, y del temple bolchevique, y no sé qué historia, pero vamos, sencillamente, y veía desde esa perspectiva que despertando a mi, a mi campo emocional, a mis confusiones emocionales, y la organización, hablando de la necesidad de hacer proselitismo y de que fuéramos más, y yo veía que aquello no tenía, se empecé a ver el sinsentido, simplemente, me desanimé de aquello, no, me busqué, me parece que, no sé, la esencia, porque yo, me metí en aquello, el marxismo, tengo que agradecerle, lo que hizo en mí, fue despertar, el ideal, el ideal de querer cambiar, en aquel caso, era de querer cambiar el mundo, yo me acostaba por las noches con una satisfacción, porque estaba dedicando mi vida, ahí en el marxismo, haciendo la revolución, para cambiar el mundo, la gente no sabría, porque, pero, yo estoy, y ese ideal, ya, nunca me abandonó, lo único que sé, configuró de una forma, pues mira, sí, para cambiar el mundo, finalmente, lo que tiene que cambiar, es, soy yo, y finalmente, el cambio, por excelencia, es descubrir, el ser que realmente soy, y este es el mayor cambio del mundo, o sea, que sigo siendo un revolucionario, pero, el marxismo, pues, se quedó allí, me desanimé de aquello, no me interesó, y, y me hice existencialista, el caso es que, que, que no sé si tenías ahí alguna pregunta viva, si no, si me habías dicho, antes de hacer esta digresión de, de la historia con la primera novia, o con esta chica por lo menos, a los 18 años, que, con el curso de milagros, te acercaste por primera vez a la oración, que fue algo que te sorprendió, que regresaste a esa, devoción, quizá, de muy atrás, de cuando eras niño, y comulgabas. Antonio Oblaya, y ya también me hizo, me preparó Antonio Oblaya también, esta, y de hecho, en fin, pero la oración que yo aprendí, viví, con el curso de milagros, que me encanta, me sigue encantando, porque, ¿qué es esta oración a la que me refiero? Es como, realmente, es hablar, con, con, con el ser que soy, es como, pues eso, entras en, en un silencio, y, 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 espontáneamente, lo que sientes, vivo, la necesidad que tengas, o, la gratitud que tengas, y, y lo expresas, y se lo, y lo entregas, al ser, y, entonces, se formula la oración, como si las estuvieras haciendo algo, que está fuera de ti, pero puedes ver, que, 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 amado ser, que, que, que sé que estás dentro de mí, me encanta sentir la paz, me encanta estar dialogando ahora con, con este amigo Pablo, y estar viajando por todo, entonces, es una oración viva, que es, quizá, tengo que decir, en mi caso, y cuando lo hacía a los grupos, con el curso de milagros, y lo hacíamos, las vivencias más intensas, que puedes experimentar, de, qué sé, de silencio, de amor, de unidad con la gente, en fin, un puntazo, las producirás. Pero esta, pero esta oración, es una oración, al estilo evangélico, por ejemplo, en voz alta, señor, o así, o, o en silencio, mentalmente. Puede ser, yo la hacía, como ya estaba, empecé a, a impartir con grupos, la hacía, pero es tranquilita, dejando espacios, de silencio, y, y entonces, y más bien así, con los ojos cerrados, para, entonces ya no, no hay imágenes, estás ahí, y, entonces, pues eso, invocas a, le entregas el presente al espíritu, o a tu ser, o a, o a la paz, con el tiempo, fui cambiando la manera, en cómo llamaba, a eso. En fin, en nada, así es, la verdad es que veo, es así. Esa oración es comunitaria, digamos, tú dices, esto de cierro, ah, vale. Comunitaria, ¿a qué te referías, perdón? Que, por ejemplo, hay un grupo de gente, que hace el curso de milagros, y se reúne, y viste que los evangélicos, suelen hacer así, alguien habla, y dice, señor, bendice ese día, que estamos, y otro continúa, diciendo otras cosas, así. Esto, no sé si habrá grupos, esto surgió, yo creo, que de alguna forma, espontáneamente, en, en mí, y con algunos amigos, y supongo que sí, que habrá grupos que lo hacen, porque es bastante natural, yo lo vivía con bastante naturalidad, pero también conocí un sector del grupo de milagros, americanos, que de un maestro, que estaba, allí en Wisconsin, y tal, y que conoció el curso de milagros, entonces estos eran como los evangelistas, y así, muy exagerados, y tal, y a mí, saca, hay muchas, dentro del curso de milagros, hay muchas líneas, muchos diferentes, acercamientos, supongo, como la propia, con el propio cristianismo, fíjate si hay, o con el, quizá con muchas de las enseñanzas, ¿no? Pues cada persona, la interpreta, y la expresa, y puede que esté bien, ¿no? Entonces, bueno, el curso de milagros, muchísima gratitud, y tengo, pues eso, yo mismo creía que ya eso era definitivo, que eso era para siempre, que amaba mucho esa enseñanza, y es verdad que con Jesús tengo una predilección especial, ¿no? Con el maestro Jesús, y es el que ha escrito el curso, entonces es como, vi, y hay momentos que tuve de, que me creía que me había iluminado de nuevo, estando ahí en el curso milagros, que tú, algunas experiencias, ahí casi con Jesús, en fin, experiencias muy, muy cumbres, que gracias a Dios he podido ver, que son simplemente experiencias, porque tengo algunos amigos, que esto de tener experiencias cumbres, son un poco, es una putada, es una bendición, y es una faena, porque ya lo comparas todo con aquello, y nada, engaja, y estás insatisfecho, que eso es lo que solía decir Krishnamurti, en algún momento, en fin, de alguna forma lo decía, pero no recuerdo exactamente, si, él hablaba muchas veces, no es una experiencia, claro, que esto no, él hablaba de que esas experiencias, uno las usaba para compararlas, con otras experiencias que había tenido, y con lo cual, quedaba aprendado de la experiencia, que era un efecto de la memoria, y no con lo que es ahora mismo, no con lo que es ahora mismo, así es, y esto, hay tanta necesidad en nosotros, de ser el ser que realmente somos, que en el momento en que tienes una vivencia, que te da esa vivencia, Braille hablaba de anticipos de ser, es como vives un anticipo de estos, y tal, y te apegas a eso, como, te apegas a eso, como a un amor que te guste mucho, como a cualquier cosa, claro, como lo que le llaman los japoneses, el Satori, que es una especie de avance, un trailer, como de las películas, un trailer de, sí, eso es el anticipo, sí, como un trailer, ¿no? del peliculón, ¿no? y, y entonces, bueno, pues está bien como anticipo, y tal, pero casi diría que conviene pasar página lo antes posible de las experiencias por muy ricas, y algunas, para mi sorpresa tuve, porque, digo mi sorpresa porque ya no me esperaba, ni tenía, buscando ninguna experiencia especialmente aquí, pero la verdad es que hubo ahí algunos acontecimientos en algún momento que ni entiendo, como puede ocurrir algo tan, tan impresionante, tan sincronizado, tan, algo de mi mente, no entiendo aquello, pero, si procede alguna vez, se habla de eso ahora, ¿no? porque eso es un capítulo aparte, la doble, el caso es que, que yo me cría que el curso de milagros ya sería la enseñanza, de hecho tengo amigos de aquella época que ahí estaban con el curso de milagros, hay otras, pero diría que el propio curso de milagros en su momento me echó de esa forma del curso universal, el curso de milagros dice, es el curso, este curso es una forma particular, es una forma singular del curso universal, el curso universal es el camino de volver a casa, digamos, y el curso se puede presentar de muchas maneras, y de hecho se presenta de muchas maneras, y cada maestro de Dios lo compartirá con un lenguaje que es singular y especial, que sienta que sirve a las personas que se acerquen a él para recibir, en fin, una historia un poquito así dicha, el caso es que, que hace diez años, que digo, mira, yo quería empezar esta reunión con esto, que voy a decir a continuación, pero igual va a ser para terminarla, aunque yo estoy en tus manos y estoy encantado de hablar contigo, cuando tú quieras, cortamos el asunto, pues de pronto, en el 2010, invierno ya, final del 2010, después de estar haciendo cursos, talleres, no mucho, sobre todo hacía en los veranos convivencias, pero convivencias, alquilaba una casa rural, para grupos, pues como mucho, de veinte personas, y estaba una semana entera con un grupo, hacía tres grupos, iba un grupo por la mañana, me venía otro grupo por la tarde, y otra semana, y otro tercer grupo así, durante diez años, hasta, desde el 2002, hasta el 2014, he estado, haciendo, y durante bastantes años, aquí con el curso de milagros, para mi sorpresa, me venía gente, que no tenía ni idea de la espiritualidad, a estos talleres, a veces, como que me obligó, a tener que utilizar un lenguaje, como adecuar, digamos, el curso de milagros, a un lenguaje sencillo, sencillo, entonces, pues, lo llamaba, en una época, convivencias para el bienestar, con mayúsculas, el bienestar, y me ves, con ese grupo, pues haciendo oración, al bienestar, no tenía que llamarlo, Dios, ni Espíritu Santo, ni amados, hermoso bienestar, que todos te queremos, todos te buscamos, y que estás dentro de nosotros, en todo, hazte presente, de la forma adecuada, lo que se da, ¿no? Convivencias para el bienestar, fue muy bueno, para mí, era como, como aterrizar, toda la, claro, o sea, yo veo un proceso, que ha ocurrido, todo lo que con Krishnamurti, habías quizá percibido, pero no habías podido traducir, a la vida cotidiana, sí, seguramente, digamos, es como, es como, yo diría que, así en términos muy sencillos, aunque habría que verlo, al cuestionarlo, pero, como que estamos siendo conducidos todos, para despertar lo que realmente somos, y la manera en que estamos siendo conducidos, pues es de una manera, es singular para cada persona, y viviendo en cada momento, seguramente, en todos los momentos, incluso en los que no parecen espirituales, todo lo que vivimos, es como, está diseñado, por decirlo así, para, para tu crecimiento, para tu comprensión, para que puedas ver, para, la maduración, la madurez, para que llegues a la madurez, de, de poder preguntarte realmente, pero, pero, ¿quién soy yo de verdad? Y poder ver lo que realmente eres, que es, a lo que llegues. ¿Y qué pasa Juan Luis con el que no se pregunta nada, y se pasa la vida y muere? Ese que se reencarna. No tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero, ese que no se interesa por nada, está jugando un papel muy importante, para las personas que sí se interesan por esto, a ver, si me explico, yo he conocido personas que además de no interesarse por nada, pues puede que sean bastante desagradables, o pueden que sean bastante incrédulas, o que te vengan y digan, tú, la no cabeza, o tú, es Grisnamurti y tal, y son verdaderos colaboradores, para, que, para ampliarme, para poder verme, para poder desapegar, ese es, como que, Don Juan, que habrás, conocerás también, de Carlos Castaneda, que quizá fue lo que, primero que yo conocía, antes de que, pero esto ya se remonta a antes de la mili, antes, a los 19, 20 años, pues, a ver, porque, así lo del pinche tirano, este concepto, del pinche tirano, ¿no? Es decir, el pinche tirano, es esa persona, o situación, que aparece en tu vida, y que te fastidia, que te hace sufrir, que te toca, los cataplines, vamos a decir, sí, moderadamente, y Don Juan decía, un guerrero espiritual, tiene que tener, sus pinches tiranos, si no lo tiene, tendrá que buscarlos, o sea, como que era, completamente necesario, para, para poder, eh, eh, sesor, pues, ver, es el test, a ver, me creo en lo que me está diciendo, me identifico con ello, cómo reacciono, en todo esto, Entonces, es un gran colaborador, esa persona, que a lo mejor no tiene ningún interés, y que puede ser, incluso tu pareja, o puede ser un hermano, o puede ser, hay personas que pueden, por paso de ellas, pero hay otras personas, o sea, que planteas la vida como, como un drama, drama, me refiero, drama teatral, como si fuera, una gran obra de teatro, donde hay personajes incordiosos, como no sé, el Joker, respecto a Batman, y así, sí, sí, bueno, eh, yo diría, que es un hecho, que existen estas personas, eh, y es verdad, y, y qué es, cuál es el papel de las adversidades para una persona, eh, cuál es el papel de los retos, de las dificultades, eh, pues bueno, ahí cada uno podrá responder, pero, ¿qué es eso? que el sentido que tienen es poder responder, mira, como explicaba la palabra responsable, Krishnamurti, ser responsable es responder adecuadamente a los retos, retos, pues adecuadamente, ¿qué es que si adecuadamente? pues, pues en paz, con el menor sufrimiento posible, diríamos, de la manera más eficaz, responder, entonces, todas las dificultades, pues tienen el, me estimulan a encontrar la respuesta adecuada a esa situación, como un lidio con esta persona, Dios mío, ¿por qué me quita la paz? ¿por qué reacciono siempre igual? bueno, gracias, pero es la escuela, vamos a decirlo así, entonces, sí que estoy hablando, de que en nosotros hay algo, que sí que está en, en constante evolución, y crecimiento, y, y espero que lleguemos, a, a algo, bueno, también lo hemos mencionado, al principio, este ser que realmente somos, que, que ya está aquí en nosotros, y este ser, es total, no evoluciona, pero su, la creación que surge de este ser, sí está evolucionando, sí está madurando, y yo diría, por, por mi experiencia, aunque algunos, azbaitines de estos, o algunos de la nubalía, dicen, que no tiene ningún sentido, esto de la creación, que no hay, el sentido, se lo pone, mi experiencia, que todo ha tenido un sentido, cada encuentro, con cada amigo, cada, cada experiencia, qué sentido, joder, pues el sentido, pues con mi pareja, sí, sí, ¿tú crees que, que entonces hay un, digamos, un arquitecto, ¿no? Llámese el Espíritu Santo, el ser, el que quieras, ¿hay un arquitecto de toda esta obra? Yo veo que sí, que hay una inteligencia, hay una inteligencia que está, joder, para que se generase la vida orgánica, en esta tierra, no veas, o sea, parece que es imposible, que se pudiera generar algo así, la cantidad de factores que intervienen, bueno, para que este organismo sea lo que es, y si te haces una herida rápidamente, haya un despliegue, para que esa, hay una inteligencia impresionante, algo hay ahí, sí, pues esta, yo diría que, que sí, que el, que el ser, pues eso, la fuente crea, Dios crea el mundo, para, para reconocerse a sí mismo, vamos a decirlo así, para afirmarse a sí mismo, podría decir también, esto no, no es algo que yo haya leído mucho, sino que es semi, y, y entonces, por lo tanto, su creación, tiene una inteligencia, para conducir a eso, a, a que se dé, ese reconocimiento, esa afirmación, sales de casa, para volver a casa, todo está diseñado, para que vuelvas a casa. Pero sería, sería solo para algunos, porque, como decíamos, ahí están los pinches tiranos, los incordiosos, que son, agrego, son muy abundantes, los tenemos en todos los gobiernos, o, o podríamos agregar todavía más, somos bastante abundantes, porque a veces nos volvemos pinche tiranos para los demás, pero, aún sin quererlo, pero digo, entonces, este despertar, este magnetismo, que te hace volver a la esencia, sería también, privativo de unos pocos, porque tú dices, a mí me eligió algo, yo no, no tomé la decisión. Yo, yo vería este asunto como una, es decir, claro, esto de, yo lo vería como especie humana, más que como individuos humanos. Hay una inteligencia, para que la especie humana, pueda reconocer su verdadera naturaleza. Entonces, y, y lo está haciendo toda la especie, todos, todos los, todos los componentes de la especie, están colaborando, para que eso sea así, el niño que nace, y se muere de una enfermedad, enfermedad al día siguiente, o se muere de hambre, o, en fin, estos hechos tan dramáticos que ocurren, o lo mata a su, su padre, porque está loco, o borrado, yo que sé, estas cosas tan extremas, impresionantes que ocurren, no está, yo diría que esto es una sinfonía, y la sinfonía, para que suene, tienen que, todas las notas, son necesarias, para que esta sinfonía, sea una sinfonía. Entonces, yo incluiría todas las notas, todo, 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 absolutamente, ni un pelo se le escapa, no sé, estas frases de Jesús, de la Biblia, no, no sé, ni un solo pelo se le escapa, a, en fin, a Dios, o no sé qué. A mí, de esto tengo que decir, que estoy dispuesto a cuestionarlo, y quizás no sea así, pero esto es, sí, podría, es una creencia mía, o me gusta, intuición, una intuición, una intuición, me gusta incluso, la idea, y, lo constato, en demasiados, episodios, de mi propia vida, claro, pero, pero, no sé, él no se, tiene que acompañar, también, a todo esto, ¿no? Y Juan Luis, aparece Douglas, en algún momento? Sí, hace diez años, estoy, llevo, con mis cursos, mis talleres, mis convivencias, incluso varios años, con una cierta estabilidad, yo, por mi personalidad, en los inviernos, tendía, a tener una cierta crisis, casi todo, de pronto, yo, varios años, de invierno, yo, aquí, estable, de pronto, llega el invierno, de final del 2010, y, noche oscura, me siento mal, hay sufrimiento, no, por nada en particular, estoy un poco insatisfecho, con la labor, que estoy haciendo con la gente, que sí, que en los talleres, ahí hay un momento muy rico, pero vamos, que ya en algunos talleres, incluso la gente hablaba, del tiempo, que dura, el efecto, de un taller, pues, te tiras tres días, un cuestionarme, y, me sentía mal, y entonces, pues, iba al libro, que durante, fíjate, durante 17 años, me había estado, alimentando, y nutriendo, el curso de milagros, y lo abría, eran palabras, tío, algo dramático, realmente, el curso, tiene pasajes, muy claros, pero tiene otros, muy complejos, muy densos, muy difíciles, y me salían solamente esos pasajes, cuando yo lo abría, por algún motivo, eran palabras, no me llegaba, pues, un cierto desconsolvo, ya tenía, cierta madurez, bueno, pues, ahora toca esto, pues, bueno, acepta esta vivencia, pues, ahora, el no saber, pues, disfruta de este no saber, claro, bien, pero, intentaba buscar, alguna lecturita, algo que me consolara, algo que me diga, hombre, ah, por fin, nada, nada, y de pronto, tenía, tenía, algún libro, que ya me habían hablado, de este señor, que es Douglas Harding, a ver, dónde se ve bien, sí, se ve perfecto, muy bien, así, lo saqué de, porque está, esto está en la red, por ahí, y se puede, y me puse, y leí un texto, que, pensaba haberlo leído, porque, o sea, de pronto, cómo es posible, que, con un pequeño texto, de un libro, yo, encontré, lo que no había encontrado, hasta ese momento, de una forma, evidente, pues lo encuentro, leyendo en un libro, se lo ha dicho, ningún libro, te va a dar la iluminación, la verdad, no la vas a, pues mira, yo en un libro, encontré, un texto, que, pum, dije, Dios mío, si es esto, si siempre ha estado aquí, y entonces, no lo sé, como tú, lo veas, este pequeño texto, en un sentido, quería leerlo, pero en otro sentido, igual, no es necesario, puedo hablar de ello, un poquito, como quieras, como quieras, si quieres citar alguna cosa, yo estaba buscando la imagen, de, de estos textos, de Douglas Harding, y de su propia foto, para que la acompañe, lo que digas, muy bien, pues eso, de pronto, en ese contexto, leo, de este libro, que se llama, no tener cabeza, o, no tener cabeza, o vivir sin cabeza, alguna amiga, me había hablado, hace algún tiempo, el primer capítulo, de este libro, el verdadero ver, el verdadero ver, el libro, tengo que decir, que, el subtítulo, que hay aquí, no tener cabeza, zen, y el redescubrimiento, de lo evidente, el redescubrimiento, de lo evidente, para mí, era como, sí, me resuena, como, muy apropiado, para que, el verdadero ver, y entonces, pues dice este Douglas, el mejor día, de mi vida, el de mi renacimiento, por decirlo así, fue, cuando encontré, que no tenía cabeza, esto no es un juego literario, ni un dicho ingenioso, para suscitar el interés, a toda costa, lo digo en serio, yo, no tengo cabeza, tenía 33 años, cuando hice el descubrimiento, aunque, aunque en verdad, vino de repente, lo hizo, en respuesta, a una indagación, apremiante, durante varios meses, había estado absorbido, en la pregunta, ¿quién soy yo? el hecho de que, me encontrara de marcha, en el Himalaya, en aquel momento, probablemente, tuvo, poco que ver con ello, aunque se dice, que en ese lugar, vienen, con más facilidad, estados, de mente, inusuales, sea como fuere, un día, muy claro, y sereno, y una vista, desde el risco, donde me hallaba, sobre umbríos valles azules, hasta la montaña, más alta del mundo, constituían, una escena, digna, de la visión, más sublime, lo que ocurrió, de hecho, fue algo, absurdo, simple, y poco, espectacular, por un momento, dejé de pensar, la razón, y la imaginación, y todo el parloteo mental, se extinguieron, por una vez, me faltaron, en realidad, las palabras, olvidé mi nombre, mi humanidad, mi realidad objetiva, todo lo que podía ser llamado, mí mismo, o mío, el pasado, y el futuro, se esfumaron, fue como si hubiera, nacido, en aquel instante, nuevo, en absoluto, sin mente, inocente, de todos los recuerdos, existía, solo, el ahora, aquel momento presente, y lo que se daba, con claridad, en él, ver, era suficiente, y lo que encontré, fue, unos pantalones, escakis, tengo que enseñar, para poder seguir, con este dibujo, justamente, esto, esta es la visión, que él vio de sí mismo, que es la visión, que podemos tener cualquiera, cuando nos miramos, en primera persona, y vemos, nuestro cuerpo, ahí está, y lo que encontré, fue, unos pantalones, khakis, que terminaban, hacia abajo, en un par de zapatos, marrones, unas mangas, khakis, que terminaban, a ambos lados, en un par de manos, rosadas, y una pechera, khaki, que terminaba, hacia arriba, en absolutamente nada, con toda certeza, no en una cabeza, estaba mirando, como por primera vez, como un bebé, y desde luego, la pechera, en mi caso, veo que pasa lo mismo, no te, yo no veo aquí, una cabeza, continúo, nada, quedan, tres párrafos, no me llevo, ningún tiempo, notar, que esta nada, que este hueco, donde debería haber, una cabeza, no era un vacío, ordinario, ni una mera nada, al contrario, estaba muy ocupado, este espacio, donde debería haber, una cabeza, no era una mera nada, estaba muy ocupado, era un inmenso vacío, muy lleno, una nada, que encontraba, sitio, para todo, para la hierba, los árboles, las distantes colinas sombrías, y allá, a lo lejos, por encima de ellas, las cumbres nevadas, como una, como una hilera, de nubes anguladas, cabalgando, en el cielo azul, había perdido, una cabeza, y ganado, un mundo, todo aquello, literalmente, cortaba la respiración, me pareció, dejar de respirar, sin más, absorbido, enlodado, hela, aquí, soberbia, hela, aquí, esta soberbia escena, brillando, rutilante, en el aire claro, sola, y sin soporte, misteriosamente, suspendida, en el vacío, y era, y esto, era, el milagro real, la maravilla, y la delicia, por completo, libre de mí, intocada, por ningún observador, su presencia total, la de la escena, era mi ausencia total, cuerpo y alma, más ligero que el aire, más claro que el cristal, por entero, libre de mí, por entero, libre de mí mismo, yo no estaba allí, en ninguna parte, sin embargo, a pesar de la mágica, e imprevista, cualidad de esta visión, no era ningún sueño, ni revelación esotérica, todo lo contrario, se sentía, como un súbito despertar, del sueño de la vida ordinaria, y el final de la ensoñación, era realidad, autoluminosa, por una vez, limpia, de toda mente, oscurecedora, era la revelación, por fin, de lo perfectamente evidente, era un momento lúcido, en una historia vital, confusa, era el fin de ignorar, algo, que desde la más temprana infancia, yo había estado demasiado, ocupado, o había sido demasiado listo, o había estado demasiado, asustado, para verlo, era una atención desnuda, no crítica, a lo que desde siempre, había sido, por entero evidente, mi completa falta de cara, en pocas palabras, todo era perfectamente simple, y llano, y directo, más allá de argumentos, pensamientos, y palabras, no surgía ninguna pregunta, ninguna referencia, más allá de la experiencia misma, de la experiencia misma, solo paz, y un sereno gozo, y la sensación, de haber soltado, un fardo, intolerable, amigos, cuando yo leí esto, pues pude ver, lo que él estaba viendo, así, sencillamente, pude ver, que, 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 ver de la cabeza, que creo, que está aquí, porque, sé, lo sé, que aquí está la cabeza, que lo veo en el espejo, pero cuando realmente veo, lo que hay aquí, resulta que no puedo ver mi cara, no puedo ver mi cabeza, pregunta, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es visión, lo que hay es la gran ventana, el gran ojo, vacío, una nada, llena, absolutamente, de todo lo que hay en esta escena, incluida las sensaciones, incluido los pensamientos que pueden venir, y aquí, esta nada, esta ventana abierta, esta visión, es abierta, yo no encuentro ningún límite, en esta, en esta visión, se mueven las cosas, pero esta visión, no se mueve, esto después, diremos que, Douglas diseñó un montón de experimentos, para poder, justamente, ver esto, por eso, me gustaría, que, que estos ejercicios, lo dejáramos para, un segundo encuentro, para así, podemos profundizarlos, con su debido tiempo, y detalle, y, antes de, de despedirnos, si te parece bien, mostrar, también, cuáles son los elementos, de contacto, para que, la gente que, que al escuchar, este, esta explicación, que has dado, y todo este detalle, diga, bueno, quisiera conversar con él, quisiera hacerle alguna pregunta, tengo dudas, no es cierto, tú tienes, por un lado, vamos a quitar aquí, que se aparecen, estas notificaciones, aquí tienes, tu Facebook, donde podemos encontrar, a Juan Luis, como Juan Luis Merino Linares, esta es la imagen, que tiene actualmente, y, por aquí, la gente te puede escribir, y, te puede preguntar cosas, perfectamente, por ahí, perfectamente, sí, sí, puede contactar conmigo, y, vamos, me encanta dialogar de esto, y, bueno, suelo ser, un tipo abierto, para, para conversar con quien quiera, y, coger mi teléfono, y hablar tranquilamente. Muy bien, muy bien, así que, quien quiera comunicarse, quien no lo esté viendo ahora, por video, sino que lo esté escuchando, a través de Radio Unión, puede, justamente, escribir en Facebook, Juan Luis Merino Linares, y le va a aparecer, no puedo describir la imagen, si no se está viendo, pero bueno, le pueden preguntar, tú eres el Juan Luis, el que no tiene cabeza, el que no tiene cabeza, exactamente, el que habló de, el que habló de Douglas Harding, y de, y de todos estos maestros, sí, bueno, y también tienes, un grupo de Facebook, que lo estamos viendo también ahora, llamado, así, exactamente, Amigos de Douglas Harding, Richard Lang, y Jan Kershott, correcto, así es, de momento, esto es el único lugar, la única actividad pública, que estoy haciendo, solamente decir, que precisamente, cuando conocí esta vía, yo estuve todavía, tres años haciendo actividades, pero sentí, que tenía que parar, de hacer, de ir de maestro, de facilitador, sino, que tenía que, que madurar, en esta comprensión, en esta vivencia, de la vía sin cabeza, y, y mira, están haciendo diez años de ello, y, y, y entonces, solamente son, esto es, mi perfil de Facebook, y este grupo de amigos de Douglas Harding, en Facebook también, en el que también hacemos algunas, video reuniones, en el, a través de este grupo, para, practicar los experimentos, y hablar, amigablemente, sobre, esta perspectiva, muy bien, de conocimiento de sí mismo. Además, tienes algún correo, porque, quizá, quien no lo esté viendo en imagen, digamos, quien lo esté escuchando nada más, pensará, bueno, si me dicen un correo, es más fácil para mí, tienes un correo de contacto. Sí, perfectamente, es muy sencillo también, es, Juan L, la inicial de Luis, Juan L, Merino, arroba, hotmail, punto com. Juan L Merino, arroba, hotmail, punto com. Ah, hotmail, muy fácil, muy fácil. Sí, sí, desde, de verdad que ya muchos años es el correo que mantengo. porque pensé que ibas a decir, este, Gmail, que todo el mundo tiene, claro, ahí, hotmail, me sonó, claro, un correo más antiguo. Sí, sí, correcto. bueno, Juan Luis, un placer, como te dije más temprano, que hayas relatado, que te hayas metido justamente con hechos biográficos, porque yo creo que es muy importante, eso es muy importante, porque tal como dijiste en un momento, relatar historias desde, ah, esto es la conciencia, esto es el ser, y qué sé yo, es todo muy bonito, pero después aparece la pregunta de, bueno, pero ¿cómo? Yo quiero un referente, quiero a alguien que le hayan pasado cosas, no que le haya ido todo bien. Y cuando tú cuentas todas estas peripecias que has tenido, y las cosas contrariedades, es lo que ayuda al que está caminando decir, ah, a mí me pasó lo mismo, claro. Yo para nada pensaba hablar de mí en esta entrevista, pero es verdad que venía abierto, pero vamos, de hecho, había preparado algunos puntos para hablar de la vía sin cabeza, los asuntos que no me interesan, y un poquito así me siento, pues joder, solamente has hablado de ti mismo, no, pero bien, es lo que has producido en mí, no, 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 lo que se ha producido y estoy encantado, y creo que es verdad que puede, bueno, pues esto es un referente para quien quiera. Por eso, por eso me pareció interesante que, llegado a este punto que abriste la puerta ya de Douglas Harding, que era en sí el tema de nuestra conversación, que en la siguiente ocasión ya cerremos con, explorar la vía sin cabeza, explorar los ejercicios, que nos cuentes quién fue Douglas, Richard Lang, y esta perspectiva que tanto te apasiona. ¿Te parece? Encantado, y vamos, un verdadero placer, en fin, nos conocíamos un poquito, pero no habíamos así hablado nunca, y realmente me he sentido muy a gusto contigo, muy cómodo, y creo que es eso que más he estimulado para contar todo esto, y será un verdadero placer volver a hablar de esta vía, un poquito ya, centrándonos más ya en lo actual, en lo actual. Pues muy bien, pues muy bien. Les pido por un gran abrazo, muchísimas gracias Juan Luis, y ya volvemos a hablar prontito de Radio Unión, que es 107.9 Radio de Murcia, que ya os he contado que están las aplicaciones para poder conectar con esta programación tan nutrida que tiene Radio Unión, desde cualquier sitio, con la facilidad que nos brinda hoy el móvil, de estar en cualquier lugar o haciendo deporte, y estar escuchando, por ejemplo, la entrevista con Juan Luis, ¿por qué no? Ahí va. Hacemos la radio que te gusta, Radio Unión, 107.9.